Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hi, how are you? Welcome to a new class. Vamos a ver una nueva clase. Ok, esto es para niños, para tomar esos conocimientos básicos de algunos videos que también aparecen en este canal en relación a las partes del cuerpo, a más sistemas del cuerpo humano. Bueno, ¿por qué digo más? Porque voy a mostrar ocho, ¿ok? Los más comunes, pero hay más en nuestro cuerpo humano. Recuerden que estas clases son Spanglish, Español, Inglés, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo un nuevo idioma. Y bueno, vamos a relacionarlo constantemente con nuestra lengua materna. En este caso, el español, ¿ok? El vocabulario es Human Body Systems, los sistemas del cuerpo humano. Ok. Human Body Systems. Ok, vamos a poner un puntero láser. Human Body Systems. ¿Aún no sabemos cuáles son? Entonces, vamos a practicar nuestra pronunciación. Listen and repeat. Vamos a escuchar y a repetir. Nervous System. Nervous System. Skeletal System. Skeletal System. Digestive System. Digestive System. Circulatory System. Circulatory System. ¿Cómo va? Easy or difficult? ¿Fácil o difícil? Good. Very easy. Next. Body System. Body System. Scretory System. Scretory System. Respiratory System. Respiratory System. Muscular System. Muscular System. Ok. Bueno, entonces, si deseas, puedes regresar al comienzo de este video para practicar esa pronunciación. Si tuviste algún inconveniente en el tipo de letra que no puedes apreciar, bueno, te los muestro nuevamente. Ok. Los ocho. Para que puedas entonces leer los otros distinto tipo de letra. Miren. Write the vocabulary about Human Body System. Vamos a escribir el vocabulario sobre los sistemas del cuerpo humano. ¿Dónde los vamos a escribir? En tu cuaderno. Los anotas para que practiques your writing. Para que practiques tu escritura. Ok. Number one. Body System. Body System. Por aquí está. Aquí están revueltos. O sea, no hay un orden. No hay un propósito de que estén en orden. Ok. Son los mismos ocho. Estos con estos. Nada más que tienen otro orden. Tenemos aquí el Body System. Sistema del cuerpo. O sea, completamente. ¿Cuál es el Body System? El Body System, bueno, es el conjunto de todos los sistemas agrupados con un propósito. ¿Ok? Body System. Nervous System. Nervous System. Es el sistema nervioso. ¿Ok? Good. Circulatory System. Circulatory System. El sistema circulatorio. ¿Cuál es el sistema circulatorio? Bueno, es aquel donde nuestra sangre circula por todo nuestro cuerpo. Escritoris System. Escritoris System. Bueno, el sistema circulatorio es aquel que ayuda a desechar esos residuos en nuestro cuerpo. Los excrementos. Skeletal System. Skeletal System. El sistema es del esqueleto. ¿Ok? Que está. Que se comprende por nuestros huesos. Los cuales ayudan a proteger nuestros órganos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un órgano. Brain. El cerebro. Y tenemos nuestro esqueleto. El cual protege nuestros órganos. Heart. Tenemos nuestro corazón. Y también Skeletal System protege nuestro corazón. ¿Ok? Por esa figura. Esos huesos. The bones. Los huesos. Lungs. Los pulmones. También están dentro del Skeletal System. Lo cual permite a protegerlos. Muscular System. El sistema de músculos. Muscles. ¿Ok? Respiratory System. El sistema respiratorio. ¿Ok? From the nose. Desde la nariz. To lungs. Al pulmón. O los pulmones. And from the lungs. To the nose. Y de los pulmones. A la nariz. Digestive System. Digestive System. Digestive System. Es el sistema. Digestivo. Los alimentos. Que nosotros comemos. ¿Ok? ¿Cómo? Van a digerirse. ¿Cómo van a procesar? Dentro de nuestro. Sistema. ¿Ok? Bueno. Espero hayas anotado. Estos. Ocho. Principales. Todos son importantes. Pero son. Los que más. Nosotros. Escuchamos. Y leemos. En nuestras clases. Como por ejemplo. De biología. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ahora. Vamos a ver. The functions. Vamos a ver. Las funciones. Ok. The functions. One function. Two. Three. Four functions. And. The rest. Eight functions. Son ocho funciones. Pero vamos a ver. La instrucción. The main instruction. La instrucción principal. Read each function below. Lee cada función de abajo. Tenemos ocho. ¿Verdad? Remember. There are eight functions. Hay ocho funciones. Read each function below. And match it. Y enlazalos. O únelos. With its correct human body system. Ok. Con. Su. Su correcto. Sistema. Del cuerpo humano. Ok. From the previous vocabulary. Ok. Del vocabulario previo. Los ocho. Que vimos anteriormente. Pero que también aquí están. En otro orden. Vamos nosotros entonces. A leer. Cada uno de ellos. Y vamos a ver. Cuál es. El que le corresponde. ¿En qué figurita? Ocho figuritas. Ocho funciones. Eight pictures. Eight functions. And eight human body systems. Y ocho sistemas del cuerpo humano. Look at. Example. Miren. Por ejemplo. Eliminates your body waste. Eliminates your body waste. Ok. Elimina. Los residuos de tu cuerpo. Things that are not needed. Ok. Cosas que no son necesarias. ¿Cuál de estos crees que. Es. El que corresponde. A esta función. Nervous system. Ojo. Eliminates your body waste. Que elimina. Los residuos. De tu cuerpo. El sistema nervioso. Los elimina. A esas cosas. Que no necesitamos. No. No. Nervous system. No. Scourital system. No. Digestive system. El sistema digestivo. Pero los elimina. Recuerden que el sistema digestivo. Convierte. Los convierte. Esos nutrientes. ¿En qué? En energía. Entonces. No. It's not correct. Circulatory system. No. Body system. Escritorial system. Yes. Escritorial system. Escritorial system. But. I think. Escritorial system. Is. Over here. Yes. No. This is. Escritorial system. Tenemos que quitar. Nuestro puntero. Puntero. Lace. Pluma. Macrador. Color de lápiz. Puntero lace. No. Escritorial system. No. 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 of the body envía señales del cerebro al resto del cuerpo send signals from the brain to the rest of the body es el que envía señales del cerebro al resto del cuerpo tell me please help me diganme ayúdenme muscular system okay yeah nervous system okay very good nervous system next number three gives your body structure and protects your organs da estructura o forma tu cuerpo and protects y protege tus órganos gives your body structure and protects your organs so the answer is entonces la respuesta es circulatory system no body system no skeletal system maybe okay yes skeletal system very good next a group of organs that work together to perform a function ya es un grupo de órganos que trabajan juntos to perform a function para demostrar una función un trabajo el que hacen okay body systems body systems good qué es lo que hace el body systems no tiene nada por qué porque tiene todo aparentemente no tiene nada pero tiene todos los los que hemos mencionado juntos y juntos te demuestran su funcionamiento okay the body system next number five helps your body move and gives it shape head and strength ayuda a tu cuerpo moverse see helps your body move and gives it shape y le da figura shape shape head head le da lo que es el cuerpo la cabeza and strength y fuerza a ver entonces qué le da tu cuerpo ese movimiento y que además también le da una figura una forma la fuerza yes muscular system very good okay next transportes oxygen transportes oxygen que transporta el oxígeno to the red blood cells a las células rojas de esas de la sangre and gets rid of carbon dioxide okay and gets rid of carbon dioxide okay y prohíbe o desecha evita lo el dióxido de carbono okay one more time transverse oxygen to the red blood cells and gets rid of carbon dioxide okay okay respiratory system over over here very good good two more transports blood to all the cells in your body transports blood transporta o manda o envía blood sangre to all the cells a todas las células in your body en tu cuerpo good circulatory system very good circulatory system and the last one y la última kids chicos niños take sorry takes 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 toma takes nutrients toma nutrientes takes nutrients from the food toma los nutrientes de la comida o de los alimentos takes nutrients from the food you eat los que comes los cuales comes and turns it into energy and turns it into energy one more time takes nutrients from the food you eat and turns it into energy it los transforma en energía okay the last one digestive system very easy so we finish that's done lo hemos hecho we finish lo hemos terminado okay kids see you later goodbye hasta la próxima niños adiós